Auspicia Torneo Nacional. Efectivo sí, la vida más fácil. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta espléndida jornada tucumana. Estamos en noche de jueves, se abre la fecha 22 del torneo nacional de fútbol. Se van delineando los candidatos al ascenso y aquí hay dos, Atlético y Atlético. El de Rafaela y el tucumano. ¿Cómo le va Martínez? Muy bien, el saludo para todos. Chacarita parece no aflojar, más allá de no haber sumado de A3 en el último compromiso. Es el que marca el camino con bastante distancia del resto. Lo cierto es que esta puja por quedarse en el segundo lugar está apasionante. De allí que hoy el equipo de Riboyra no se puede permitir especular en el desarrollo del partido. Tendrá que salir a buscarlo desde el arranque porque los tres puntos son fundamentales para superar a Belgrano y para esperar. En definitiva, un campeonato que tiene varios candidatos y donde todos, y esto es saludable para el espectáculo, intentan jugar bien. Algo respecto de lo que vamos a ver. ¿Sarría va a jugar de enganche? Sí, seguro. Es el puesto habitual del ex hombre de Lanús, entre otros equipos. ¿Dónde va a jugar Juárez? Es la pregunta. ¿Se animará a la visita el equipo de Santa Fe, obligado por lo que necesita, ¿no? A jugar al fútbol, a poner un enganche para tener volumen de juego, para tener la pelota, o aparecerá Juárez recostado por afuera para mostrar esas dos líneas de cuatro que generalmente al rival asustan. Juárez, García, Rivolso y jugadores de buen pie tienen el equipo visitante. ¿Le parece conocer más novedades? Sí, nosotros dimos un pequeño panorama, apenas un anticipo. Para saber cosas del tucumano, de Atlético, que voy al campo de juego, allí está el hombre de la cabeza grande. Hernán Rafael, buenas noches. Hola, ¿qué tal? El saludo para todos. Variantes tendrá el conjunto de Riboira porque vuelven a Esconzabal y Musto, después de haber cumplido la fecha de suspensión. Pereira ingresará adelante en lugar del lesionado José Mirlujambio. La fecha de fractura en costillas tendrá para tres semanas el uruguayo. La otra es una modificación táctica porque Bresán vuelve al primer equipo tucumano. Para los de Riboira, la derrota frente al Magro cortó una serie de ocho sin perder, aunque aquí llevan cuatro triunfos consecutivos. La última vez que se impuso Atlético de Rafael en la 98-99. En aquel entonces, un gol del Piratas Ornomás. ¿Te decían cabezón en la primaria? Cuerpo chico. Bueno, Carlos Lema, estamos en el Estadio Monumental, casi colmado. Y vamos a conocer novedades del equipo de Marcelo Fuente. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? Hola, Martín. Hola, Oscar. Muy buenas noches para todos. Y le cae muy bien a Rafael a venir a jugar al Jardín de la República. De hecho, ganó las últimas tres veces que se presentó aquí. Claro, el presente del equipo rafaelino no es el mejor porque llega de cuatro partidos sin poder obtener los tres puntos. Hoy, dos variantes. Mengui por Fontanini, suspendido. Y Ribolsi por Esteban Gil, que por primera vez está fuera del once titular. Grata jornada en cuanto a lo climático tenemos en Tucumán. Fue pesado el día, pero ya va cayendo la noche y está mucho más agradable. Atlético y Atlético. Los de Rafael a los tucumanos. Un partido que puede meterle presión a los que están ahí arriba porque abre la jornada. Sí, va a meterle presión a los de arriba. Decíamos justamente eso en la apertura. Es determinante el juego. Primero, se está recorriendo la segunda parte del campeonato y en consecuencia hay que aprovechar todo lo que uno tiene por delante. Un punto que dejas en el camino puede ser fundamental después para lograr un oblo objetivo. De local lleva cuatro victorias consecutivas. Así va Atlético. Tucumán, Martínez, los para en cancha. Sí, como no. Acá los tiene. Y Chuk es el arquero Bresangas con Saba, el Páez de Matei. Los cuatro del fondo. Cuatro en la mitad con uno separado. Montilio, Granero y Musto en una línea de volantes. Arrías separado de ellos. Dos de punta para el local, Rodríguez y Pereira. Los de Héctor Riboira. Atlético. El otro equipo de Tucumán. Los silbidos acompañan la salida de la crema. El equipo de Marcelo Fuentes. ¿Sabés que alguno amagó aplaudir en la platea viendo la camiseta Bastones, Celestes y Blanca? No se confundan, señores. Tienen los mismos colores, pero estos son los rafaelinos. Y hablando de Rafaela, cuando esperamos que salga Atlético. Así se va a parar el equipo de Marcelo Fuentes. Con Capogroso en el arco. Mengui, Carnielos, Brum y Cravero en el fondo. Cuatro en la mitad en principio. Después veremos dónde se para Juárez. Que aparece acá recostado bien por la derecha. García, Cáceres y Rivolzi completan esa línea en el terreno de juego. Dos de punta también para la visita. Malano y López, que tiene el número 11. El equipo que entrenó y eligió Marcelo Fuentes. Atlético, el de Rafaela. Acá está el mercedino Malano. Esperamos un gran recibimiento. Nos aprontamos para la salida de Atlético Tucumán. En una jornada triste para la Argentina. Ya le voy a decir por qué. Bueno. ¿Se viene o no se viene Atlético, señores? Acá la historia, mi estimado Perazos. Jugaron 26 partidos. Atlético de Tucumán ganó 9. Convirtiendo 31 goles. Buena marca. Atlético de Rafaela ganó 14. Convirtiendo 29 goles. Observen ustedes. Empataron en tres oportunidades. En imagen, el número 7, García. Este es el 10. Juárez. En Tucumán jugaron 12 encuentros. La Crema ganó 6. Con 11 goles, el decano ganó 5. Con 19 tantos. Aquí está Capogroso. La gente va llegando. Pero todavía hay muchos claros en el estadio. Prepárese que en un rato está de bote a bote esto. Convengamos que el horario comercial se extiende de manera prolongada por algo sagrado en el interior como es la siesta. Marcelo Fuentes, el entrenador visitante. La fecha, ¿cómo se va a jugar? ¿Cómo está? Ya se la voy a mostrar. Espere que la acomodo un poco. Cárguela, Martínez. Y la repasamos de cabo a rabo. Mientras tanto le digo que hoy es un día triste para la Argentina, mi querido Perazo. Porque no se pusieron de acuerdo en la capital federal y las clases no van a empezar el lunes. Y es una noticia terrible para el futuro del país. Un día de clases que se pierde, no se recupera más. Aunque la noticia termine pasando para muchos de manera inadvertida. Es una noticia triste y terrible para el crecimiento del país. La mejor manera de crecer es educándose. Y en la medida que perdamos días de clase, y no estoy poniendo en discusión la discusión en sí mismo. ¿Cómo no? Aumentos por un lado, dinero que no hay. Hablo del hecho consumado. Lo real es que si el lunes en capital no arrancan las clases, como algunos anuncian, podrá suceder en otros lugares de la Argentina, es una pérdida irreparable para el país. Esperamos por Atlético. Vamos a ver algunas tablas que marcan que las posiciones tiene a Chacarita lo más alto con 41, Belgrano y Aldocibi 36. Los tucumanos que decíamos hoy pueden transformarse en los segundos, tienen 34. El 32 tiene Talleres de Córdoba, el equipo que juega el lunes. 31 para San Martín de San Juan, para Instituto, para Atlético de Rafaela, que juega ahora y debe un partido aún con la CAI. De allí que es otro de los grandes candidatos que tiene este torneo, el de la segunda categoría de la Argentina. Después Quilmes, después Defensa. Este es el árbitro de este juego, Ariel González, Martín, acompañado por Gustavo Lechner, asistente de un número uno. El dos es Iván Núñez. González dirigió Tiro Federal, visitando Independiente Mendozino el último juego. La tabla que duele. Abajo los Andes, Talleres, Almagro, Platense, Ferri, Instituto, de abajo hacia arriba. Los que tratan de jugar para no descender. Se levanta el público local. Tendremos un gran recibimiento. Como de costumbre, Tucumán nos acompaña con canchas llenas. En la Ciudadela o en Barrio Norte. Para San Martín o para Atlético, siempre mucho público. Ya sea en primera o en la segunda categoría del fútbol argentino. Lo bueno y lo positivo es que se han reacomodado los dos clubes de Tucumán. Y ofrecen batalla en cada una de las categorías. Y eso es saludable para el fútbol de esta provincia, de esta parte de la Argentina. Tan lastimado. No hace mucho tiempo atrás. El asistente va a buscar a Atlético Tucumán, que hasta ahora está remolón. El equipo del chulo no viene. Y ya pasamos las 9 y 5 por esta parte del país. En producción de torneos y competencias en la pantalla de Taze Sports. En una noche espectacular en Tucumán. En la fecha 22. Recordemos que el partido que debe Atlético de Rafaela es con la CAI. Nuevamente por la actividad del Volcán Chaitén. Van a tratar de que se juegue el próximo 26. Sí, lo contábamos la semana pasada, ¿no? En alguna de las transmisiones de Taze Sports. Que justamente los chicos de la CAI no habían podido despegar. Hace largo rato que está Rafaela en terreno de juego. La crema. Y vamos a esperar el apoyo que va a dar esta gente para el local. Me llega un mensaje de texto a mi amigo José Williner. El rafaelino que está pegado a Taze Sports. Hinchas de la crema. ¿Dónde va a jugar Juárez? Me pregunta. Bueno, ahora vamos a ver. Lo paramos como mediocampista por afuera en el arranque. Nosotros nos planteamos en la apertura si se animará Marcelo Fuentes a soltarlo. A que juegue libre para que le dé al equipo de Santa Fe volumen y control de pelota en salida. Bueno, ahora sí parece. Ahora sí, vienen las mascotas, vienen los pibes. Y después saldrá el primer equipo de Cano. Caminará a Zarría. Esperamos por la formación del chulo Ribóvira. Los pibes ya están. Faltan los jugadores, faltan los profesionales. Gran expectativa para la salida de Atlético. El decano que si hoy gana, se meterá otra vez como segundo del campeonato. Esperando que trastavillen los que vienen atrás. Como Belgrano, como Aldo Sivi. ¿Por qué especulamos con la posición de Juárez? Porque maneja muy bien el balón. El dibujo táctico, lo dijimos infinidad de veces, no define absolutamente nada. Preparémosnos para escuchar, para ver, señoras, señores. El decano sale a escena en su estadio en el Monumental. Qué lindo recibimiento. Para el equipo del chulo Ribóvira. Se hace fuerte de local Atlético. Vamos a ver si hoy lo puede demostrar. Un equipo que quiere jugar en primera. Un equipo que se acomodó institucionalmente. Y de la mano del indio Solari empezó a recorrer un camino de éxito. Que lo deposita en este presente. Y sí, es una salida de un equipo de primera, le digo. Además, ¿cuánto hace que no se protagoniza el gran clásico tucumano? En la máxima categoría sería un lujo para aquellos que puedan disfrutarlo como espectadores. O aquellos profesionales que tengan a su cargo transmitir lo que ese encuentro pueda generar. ¿Cuántos partidos de primera división y algunos de Copa no tienen este marco? No, ¿cuántos no? La mayoría no tiene este marco. Y sin hincha visitantes. Además, que es una buena agotación la que haces, Carlos. ¿Cuánta gente se estima en este estadio, en este momento? ¿20.000? Y para mí hay un poco más, eh. No está fresco el clima. La noche está agradable. ¿Tendrá algo que ver con Cábalas, la camperita que tiene el chulo? No, no lo puedo creer. Ahí está Paez. No, no lo puedo. Hemos perdido a otro soldado. Pregúnteselo cualquier cosa. De fondo los hinchas de Atlético. Estamos en Taze Sports. Junto a Rafael, junto a Lema, con Martínez. Quien les habla, perazo, para esta transmisión de torneos y competencias. Los atléticos. Los más claritos son los de Rafaela. Los más oscuros son los de Tucumán. Los equipos que quieren ascender directamente. Recordemos que en esta competencia... Sí, me cuenta cómo es esto de... Es un torneo largo. Acá no hay apertura y clausura. Un torneo largo. ¿Los dos primeros? Sí. Directamente a primera. El tercero y el cuarto van a jugar la promoción. A ver. Sácanlo ustedes. Mucha suerte, señor. Lo mejor, lo mejor para todos. Los capitanes. Juárez arriba. El sorteo y el partido que se nos viene. ¿Cuántos jugadores de primera que tienen Atlético? Esto te puede dar un plus en el sprint final. Los relevos en el local, Rafael. El 12 es Valdivieso, 13 Reynoso, 14 Erros, 15 García, 16 Castro, 17 Longo, 18 Leo Gutiérrez. Esperamos por el comienzo del partido. Será momento de conocer los relevos de la visita, Lema. Como no, el 12 Gabriela Hiraudo, el 13 es Darío Lozano, el 14 Julián Fernández, el 15 Sergio Zanabria, el 16 es Aldo Visconti, el 17 Diego Fraire y el número 18 Esteban Gil. Me entusiasma el partido en la previa Martínez. A mí también. Movera Atlético, el de Cano, el local, el de Tucumán. Se ría frente a la pelota. Hoy no está Lujambio, hoy está Pereira. Es una baja sensible en el equipo de Rigoyle. Lujambio es sinónimo de gol. Pereira, aquel hombre que trajo Caruso, hablando de un hombre que está en el tapete por estos días. Casi le diría que es gol asegurado, Lujambio. Después le cuento algo de Pereira. Ah, pensé que de Caruso. Bueno. Caruso que, de Caruso también si quiere, lo relacionamos con Atlético de Tucumán. Sí, alguna vez leí una nota donde decía que esta era la cancha más fuerte, más complicada. Bueno, vamos Ariguel. Pite González. Queremos ver fútbol en Tice Sports. Están sacando las serpentinas que están cerca del asistente uno. Ahora sí. Señoras, señores. A jugar en Tucumán. Para Atlético y Atlético. El Tucumán y el de Rafaela. Porteis Sports. Fecha 22. El torneo nacional. Granero al piso. Se ría también. Tiro libre. Para el decano. Se apura Granero. Viene para la pulga. Lo derribaron. Que sigue, dice el árbitro. Con todo arrancó el equipo decano. Pelotazo que viene al área. La quería Pereira. Va Montiglio. Corner. Tiro de esquina. Banda derecha. Se da para el equipo local. Antes del minuto logra esto. Empieza a hacerse sentir el público local. Centro. El primer paro la quiere Pereira. Venía Montiglio. Toca hacia atrás para Paez. La mete Sataná para Itapé. De aire y arriba se ría. La primera hay que anotarla. Es para el local. La jugada pedía resolver rápido. Así que no había tiempo para pensar. Retrocedía con mucha gente atlético. Le da bien el ex hombre de Granús. Pero esta se le va lejos. El pelotazo. Mira, él va a buscar. ¿Ves? Un pelotazo cruzado. Y está perfectamente habilitado. Va Malano. Paez. Cuando yo digo que le da bien. Lo que quiero expresar es que toma la decisión correcta. Después está clara la imagen, ¿no? Patió mal. Matiendo estaba Mengui. Lateral que será para el equipo visitante. 1'40". En la primera parte estamos. Lateral de Mengui. López y Malano en la delantera. Paez que la mete hacia atrás. Y Chuk. Que le pega hacia arriba. Pereira que la viene a bajar. Carnilo. El cabezazo de Matei. La pelota que pasa por Granero. Paez. Granero. Se hace complicado manejar la pelota en este arranque. 4'4'2". 4'4'2". El equipo de Santa Fe. En el inicio. O sea, Juárez está por afuera. No está libre delante de la línea del medio campo. Bresan. Pelotazo para Pereira. Carnielo. Granero en la mitad de la cancha. Cerca Musto. El toque que viene por la banda derecha. Se estaba acomodando Bresan. Le pega hacia arriba para Montiglio. Valdecano. Esbrum. Lateral para el decano. De oscuro va el decano. De claro está Atlético Rafaela. En producción de torneos y competencia. Esto recién arranca. Primer tiempo. Fecha 22. Torneo Nacional. Pelota al aire. Viene para Pereira. Carrielo. La pone en órbita. Granero. Un soldado de los que corre y mucho. La mete para la pulga. El que nos llega Rodríguez. El que la tiene es el arquero. Capogroso. Granero con Musto se reparte en la mitad de la cancha. En el equipo de Rigoyla. Granero aparece del medio a la derecha. Musto del medio a la izquierda. Con una tendencia a jugar más arriba. El número 5. Respecto de la posición que tiene habitualmente. El número 8. Balano. El toque hacia atrás. Muchachos. Capogroso y Pereira. En el equipo de Caruso. Tienen que haber sido compañeros en Tigre o no. Tengo esa sensación. Y Caruso cuando lo lleva del linqueño a Tigre. Y lo hace junto con Castaño a Pereira. Viene Rodríguez. La pelota para Juan Pablo Pereira. Juan Pablo Pereira. Es Brum. Pereira. Es Brum. Pereira. ¡Atención! Gan a Pipo Castro. La saca es Brum. No hubo falta. La pelea Montiglio. La saca Carnillo. La pelota que viene hasta la mitad de la cancha. La recuperación de Musto. Infracción contra él. Que siga. Dice el árbitro. Viene para Zarría. Ahora no. El tiro libre para el decano. Toma la iniciativa. El cuadro tucumano. Acá la falta sobre Musto. Estadio colmado. Bás de 20.000 personas. Esto recién arranca. Por arriba lo quiere pasar a ganar el decano. Páez está. Asconzabal también. Montiglio llegó. Un especialista. Zarría. Segundo palo. Pelota larga. La tiene la pulga. Penal. Señoras y señores. Ariel González ha cobrado penal para el decano en el arranque del partido. No llegamos a los cinco. Polémica en la noche. Martínez dará sentencia. Así se manoteaban con Páez. Es una tontería que casi no amerita explicar. La imagen habla por sí sola. Una jugada bien de recreo de escuela primaria donde no hay reglas. Carnielo le da este manotazo a la pelota. Es el primer marcador central. Y Atlético de Tucumán que se encuentra con una situación inmejorable para ponerse arriba en el marcador. Zarría pateó dos. Uno se lo convirtió a San Martín San Juan. El otro se lo atajó el Ame. A Zarría para pasar la estadística al frente. El Capé. Zarría. ¡No, no, 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 no. Capé, anda para allá que esto se tiene que patear otra vez. Otra vez lo tenés que patear. Apaguen los petardos. Las bombas. Estaba atento el árbitro. Más suspenso. Bueno, doble chance como la semana pasada en el partido entre Independiente y Racing. Dos veces lo pateó Montenegro para convertir el segundo. Acá lo que hubo fue doble invasión. Cuando sucede eso, independientemente del lugar donde termina la pelota, hay que ejecutar otra vez. El Capé ahora, Zarría. ¡Palo! Lo perdió el decano. Mirá vos. La primera fue adentro, pero no valió esta. Fue al palo. Y sí, chulo, te querés morir. Son las cosas del fútbol, chulo. Le da al mismo lado. El arquero va para el otro. Bien borde interno para entrarle a la pelota con su pie zurdo. Miren cómo inclina el cuerpo. Buscando precisión extrema. Bueno. Falló. La carita y la bronca que tiene Rigoira. Pero estuvo bien y acertada fue la decisión del árbitro. Doble invasión obliga a una nueva ejecución. Independientemente del destino final de la pelota. La tranquilidad de Marcelo Fuentes. Al técnico de Rafaela, el anterior penal que le habían dado en contra fue en Bahía Blanca. Frente Olimpo y había sido convertido. Le vamos agregando condimentos a este plato de jueves. Está bueno el partido. Ya está bastante rico. Granero. ¡Viene la pulga! Casi cae la pulga. Rodríguez se la queda Capogroso. Bueno, hay algo que no funciona en el equipo de Fuentes. Que seguramente él ya advirtió. Que es el trabajo de García y Cáceres. A espalda de ellos aparece Zarría Libre. Recibiendo casi sin problemas. Corriendo Rodríguez. Le queda Granero. De Matei va presionando. Rodríguez. Rebotaban de Matei. Mirá vos que mala pata para el decano. Bueno, hay un hombre de Atlético de Rafaela en el piso. Lo van a atender. Ha sacado a Rivolzi. Efectivo sí. La vida más fácil. En el piso Pippo Cáceres. Hola, hola, hola. Le dicen al hombre de Atlético de Rafaela. Para ver si está como para seguir. Sí, sí. Te escucho, le dice el médico. Te escucho. Sí. Se corta igual un poco la comunicación entre Marcelo Fuentes y el ayudante de campo. Jorge Grassi. Porque Grassi fue hasta el final de la cancha para hablar con sus defensores. Sí. Mirá con qué tranquilidad Marcelo Fuentes transmite un concepto para mejorar. Paternalmente le habla a Rivolzi. Sin esa locura que invade algunos entrenadores que son más... Bueno. Un hincha. Más efusivos a los lados. Un hincha enojado tiraba una tapita desde la tribuna. Menos mal que no tiró la gaseosa entera. No. Este es Pipo. Y Pipo, ¿cómo estás? Cáceres. Bueno, él tiene que mejorar. Más allá del golpe y del dolor. A espaldas de Cáceres y de García decíamos aparece esa ría libre. Entonces, o retrocede un mediocampista central o se adelanta un marcador central para que se incomode el ex hombre de Lanús. De Matei. Domina la pelota Martín Granero. Granero para la pulga. La pulga para Montiglio. Montiglio la regaló. Salió Cravero. Pipo ya recuperado. Granero. Granero de vuelta. Musto la tocaba. La recuperación de Cravero. La pelota por un costado lateral que será para el decano. Vamos llegando a los 10 minutos. Somos Teises por el canal del fútbol argentino. Mañana arranca la cuarta del clausura. Falta. Ha pitado Ariel González. Tiro libre. Está muy enojado Atlético de Rafaela con el árbitro. Le protesta todo. Cáceres, Rivolzi. En el penal acertó Ariel González. Sí, no, hasta acá. Es impecable el trabajo del árbitro. No tiene nada para reclamarle al hombre de amarillo. Ha subido a Sonsábal. Será la jornada del hombre de Junín. El 6 del decano. Al Arias con Sonsábal. Viene el centro del capé. Casi al arco. Pague. Capogroso con alguna complicación. Y la pelota al saque de arco. El córner finalmente. Qué cosa rara. Dudó Capogroso. Casi lo paga. La crema. Relo está parada. Casi 11 minutos. Viene el centro de Montiglio. Paez arriba. Capogroso. Se la queda ahora el arquero. La viene dominando y tocando por la banda izquierda para Cravero. Cravero que viene girando ante la marca de Montiglio. El lateral que se da para el equipo Rafaelino. Los silbidos para Cravero y para Esteban Gil. Cuando ingresó a la cancha los dos ex hombres de San Martín de Tucumán. Esbrun. Esbrun. Frente a Francia. Con un esquema similar. Sin un enganche. Tenía salida por los extremos. Con los mediocampistas. O con la sorpresa que genera la proyección de los laterales. Bueno, hasta acá no hizo ninguna cosa de estas. El equipo de Marcelo Fuentes. La pelota es del local. El terreno es del local. El partido se juega en el campo del visitante. Balón parado. La viene a buscar el capé. Zarría quiere revancha. Y la pidó un penal. Dio en el palo la pelota. Esto está 0 a 0. Zarría. Zarría. Zarría cerca a Mosto. Viene Zarría. Un compañero en el piso. A Zarría la perdió ahora. El árbitro cubre infracción. Tiró libre para el decano. Se juega todo en campo de Rafaela. Y esto es falta. No propuso de ninguna manera jugar la pelota. El chico de Rafaela. De mate ahí. ¿Cuál debería ser el primer objetivo del visitante acá? Recuperar el balón. Lo primero que tiene que hacer el equipo de este hombre. Que mira atento. Y que seguramente él debe pensar igual que nosotros. Recuperar la pelota. No se puede jugar sin el balón. Y hasta acá es propiedad casi absoluta de un cuadro de Tucumán. Marcelo Fuentes. Un hombre con mucha experiencia en el ascenso. Alguna vez compañero ayudante de Gustavo Alfaro. En aquel Olimpo de Bahía Blanca que ascendió. También en Quilmes. Se mate ahí. La recuperación de Musto. El toque para Granero. El pelotazo para la pulga. Rodríguez se muestra. Se mueve. Viene la pulga. Quiere picar. Va la pulga. Va la pulga. Va la pulga. Cae la pulga. Tiro libre que ha cobrado González. Obedizo en siete. Rápido. Ha jugado más diagonales al medio que de bordes hasta acá. Pero en el mano a mano gana. Conás con Zabal y Páez por el área. Todo puede pasar. Los candidatos al cabezazo. No está Lujambio pero está Pereira. Vendrá al centro del café. A la mano de Capogroso. El relevo Granero también de Matei y Chuk. Con lo justo de Chuk. No, la agarró fuera. Y es la pregunta que se hacen muchos. Montiglio. Si la cambia. Viene la pulga. La quiere bajar la pulga por el área. Ya está Zarría. Pasa toda velocidad. Musto por atrás. La tocaron para Musto. Viene el ex-Kinme. Qué lindo atacar. ¡Rodríguez! ¡Bien! Parecía ser gol para el decano. Una jugada bárbara armaron. Pero no fue. Y por eso se lamenta Rigoira. Lo cierto es que hasta acá el tico de Tucumán ha hecho todo bien. Maneja la pelota con criterio. Supera al rival por juego colectivo. Y en la individual saca ventaja. Solo le falta el gol. Esto que parecía una pelota dividida. Termino siendo complicada para Ixchuk. No me parece que la haya agarrado afuera. La línea pertenece al área. Aconzabal. Pipo. Ribolsi. Todos del decano. Menos el marcador. Travero. Travero. Travero toca. Travero para López. Atención con Jonathan Enoza. Y López. Un offside. Acá está la posición adelantada. No hay nada para discutir. Aislados. Malano y López. Del resto de sus jugadores. Esta es la última. No hay ninguna duda. Más allá del reclamo. Que se generó. Estaba adentro del área. El arquero cuando tomó el balón. Parecía una pelota dividida. Casi sin sentido. Propuesta por Capogroso. Montiglio. Tarnielo. Sale jugando. Y toca la pelota por la banda derecha. Para el 10. ¿Le dijo su amigo? Que Juárez juega por la derecha. Sí. Bueno, hay una banda en la casa de los Willinger. Mirando el partido. Juega por la derecha Juárez. Pero una manera de decir. Hasta ahora casi no lo tocó. Bueno, está ahí. Porque la propuesta cuál es. Esperar al rival con dos líneas de cuatro. A partir de allí vos le intentás ahogar la salida. Pero cuando tenés la pelota no creces por afuera. En consecuencia perdés eficacia ofensiva. Malano para López. Cravero. Tiene buen remate. Cravero. Donde está no salió. Pelota de Ischuk. Se enojó Rivol. Era como un tibio. Dale, dale. Correlo. No lo veas pasar. Y se enojó. Y se enojó Rivol. Sí. Con Cravero por patear el arco. Trabajo del EMA de Rafael. Al lado de los entrenadores. Juan Pablo Pereira. Larga. Y a correr le queda Granero. Marca el grun. Sin falta para el árbitro. Esto es lateral. Será para el conjunto local. Lo toma rápidamente Bressan. Ya alargó la pelota para el Capé. Y el Capé que toca para Musto. Y Musto que toca para Dematei. Dematei que abre y se equivoca. Recupera Dematei. No había falta. Y Chuk. Ahora el Chuk. Para mí había falta sobre Juárez. Paez. Juega el decano. Granero. Juega el decano. Sarría. La cambia para Dematei. Bueno, ahí tenés. ¿Ves? Un central que sale a buscar a Sarría. No tiene que recibir libre el 10. Bueno, en este caso lo terminó golpeando. Juárez. Tienes Juárez. Juárez entró. La querida Malano. Se vio jugando Musto. Se toca la pelota para Pereira. ¿No dejaron un codo arriba en la defensa de Chumano? Paez. ¿El que está caído es Malano? Sí. Esta es la falta de Mengui. Que lo salió a buscar y lo terminó golpeando. Esta es la falta sobre Juárez no cobrada. Tiene razón Juárez. Hay infracción del número 3 de Matei. Y después vino lo que reclama Malano. Que es un golpe adentro del área. Típico partido caliente. Cancha llena. En el interior se hace duro jugar. Estamos en Tucumán. La crema no puede. El decano tampoco. Tenemos 19 minutos. Se fue llenando con el correr de los minutos el estadio. Ofrece un marco espectacular a esta hora. La cancha atlético. Como para destacar lo que nos contaba Hernán Rafael. La jornada laboral se extiende. Y la gente llega sobre la hora. O con el partido ya empezado. Ustedes preguntaban si Capogroso y Pereira habían compartido equipo en Tigre. Yes. Sí. Compartieron. Acá me cedo un mensaje de Pipo Urionas que está siguiendo la transmisión. Entre el 2006 y el 2007 fueron compañeros en el Tigre de Caruso. Caruso ahora entrenador de Racing. Debuta mañana. No, el sábado. El sábado. Con argentinos. Buena suerte Caruso. Seguro que debe estar mirando el ascenso porque mira todo. Sí, pero juega su equipo. Lateral. Pero creo que puede sacar más cosas de acá. Capogroso. Bueno, a Racing lo va a reforzar seguramente. Más fácil con jugadores de esta categoría que con jugadores de primero del exterior. Sí, es verdad lo que decís. Además le gusta el ascenso a Ricardo. Con jugadores libres. ¿No quedaron libres Cardetti y Romero en Colón? Bueno, un gran desafío para un entrenador que está en un lugar de privilegio a partir de no bajar los brazos y de trabajar. Lo auténtico perdura como Toro Viejo. Montilio, 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 Centro y Rodríguez. Corner, tiro de esquina, la sacó Carly en lo providencial. Está faltando precisión en la última jugada al equipo de Rigoira. En el toque final. Maneja todo bien hasta superar los tres cuartos, le diría yo. Porque entra al área con pelota dominada o llega por afuera. Pero no hay atajadas de Campogroso hasta acá. En el centro la quiere Paez. Capogroso. Se le escapó al arquero. Sí, yo le agregué una M el apellido. Disculpen ustedes. Corner. No está bien Capogroso. Se mostró dubitativo en dos jugadas ya. Bueno, acá no. Acá no. Acá no la quiere agarrar. Acá resolve bien. Si la quiere agarrar es gol de Atlético de Tucumán. Sí, se arrepintió a mitad de camino me parece. ¿Será Esconzabal? Centro de Montilio. Esconzabal está. Paez también vino al centro. Quedó picando. Capogroso que no podía. La sacaron finalmente. Ahora la duda fue doble. Granero. Montilio. Montilio. Y este centro al área. Viene para Pereira. Viene para Paez. La paró mal Satanás. Estaba adelantado además. Como el diablo la paró Satanás. No es la primera vez que le pasa. Acá está. Ahí fuera de fuego. Apenas adelantado. Salía de la posición. Vi por el asistente. Pero no es la primera vez que le pasa a Atlético. Que suelta Olivera. Y que aparece adelantado como extremo por la izquierda. En el arranque del partido. En aquella posición había aparecido Zarría. López. Remate al arco del delantero de Atlético de Rafaela. Saque de arco que será para el decano. Y atento que está en el piso. Cravero muy dolorido. Lo van a atender a Cravero. Lo van a atender a Cravero. Volante izquierdo que tiene el equipo de Marcelo Fuentes. Es jugada de amarilla. Mirá. Golpea por golpear. Tiene razón Cravero en su reclamo. Veintitrés minutos de la parte inicial. El Monumental de Tucumán. Barrio Norte. El local cero. La crema cero. La crema que tiene amonestado a Diego Mengui. Por la infracción al Capé Zarría. En el arranque del partido. El Capé tuvo un penal. Y no pudo marcar. La pelota dio en el palo. El primero lo había convertido. Pero por invasión de campo. Debió ejecutarse otra vez. Por doble invasión. Lateral. Granero. Viene Granero. La cambia Granero. Bresan. Lo complicaron. La tiro al área. Bresan para Juan Pablo Pereira. Rodríguez. Está poderoso. La pelota que sacó el arquero. Se redime de todo lo anterior. Qué estupendo. No habrá una jugada mejor que esta. Cuando el Nacional. El próximo fin de semana. Reúna lo mejor. De esta fecha de la B Nacional. Qué bárbaro. Qué estupenda definición. Y qué magnífica tajada. Centro que viene desde la izquierda. No pudo Rodríguez. Es picante la pulga. Es bueno, bueno. Espera Rodríguez. Espera con Zabal. El decano merece más. Hasta ahora no lo tiene. Travero. Travero. La atiende por la derecha. A ver Malano si puede conectar. Juárez. Paez. Falta. Tiro libre. Mirá qué tiro libre encuentra el equipo visitante. Lo derribaron a López. La jugada era... Toda de López. Y es Paez el que se lo lleva puesto. O sea que cuando tenés poco la pelota, cuando no mostrás juego colectivo, cuando el arquero rival casi no le conoce las mañas a los delanteros, que lo incomoda, una pelota quieta con un buen pateador puede ser una alternativa. Le falló el pulso. Aparece el aerosol. Tiro libre. A ver... Remate al arco. Cerca, eh. Muy cerca. Cerca el remate de Juárez. Estaba ahí, Chuk. Pero la pelota no se fue muy por arriba del travesario. Justo toca atrás. Se mueve Darío Lozano en el partido de Rafaela. Y Chuk sale. Habla y habla el chulo. Ahora se hace escuchar un poco más el entrenador local. Montiglio, Granero, Zarría, Musto, Granero, Musto, pasa Bresán. Viene Musto, pasa Bresán. Se frena, gira y toca para Paez. La regaló Satanás. Y ahora Satanás viene Juárez. Cerca García. La va a tocar ahora. Cerca Mengui. Viene por la banda. La tira hacia arriba para López y para Malano. A ver quién gana. Gana un hombre del decano. La pulga Rodríguez. Estadio monumental colmado para este 0 a 0. Es el arranque de la fecha 22. Torneo efectivo. Sigue el silla. Lo tenés. Viene Juan Pablo. Juan Pablo Pereira. Le faltó dirección. Es lo que le está faltando desde el arranque del partido al dueño de casa. Dirección, precisión, exactitud. Pero demuestra un lindo juego asociado. Pese a ello, parece haber salido del asedio. Atlético de Rafaela. Intenta llevar el juego a la mitad de la cancha. Separarlo de la posición de Capogroso. Y animarse a algo. Capogroso. Y va Malano. La saca es con Zabal. La pelea Rodríguez. Pereira de punta. Tiro libre. Chocaba Montiglio. Tiro libre que será para el equipo local. En el entretiempo tenemos el destacado. Chacarita y defensa y justicia. El partido que se va a jugar mañana. Y que va a estar el domingo a las 11 de la mañana en el Nacional. El programa de la categoría en la fecha 22. En este torneo caliente. Malano. A ver si la abren por la izquierda para Rivol. Si se equivocó López. Solo quedaba el rusito Rivol. De Mateis. Una juega de Mateis. Y saca centro para Pereira. Control y le pega a Pereira. Enganchó. Cayó. Pereira. Estaba solo la pulga. Yo coincido con la gente que reclama mano del defensor. Juárez. Juárez. Al área Malano. Derró a todos Juárez. No está la anterior. Acá se pararon todos en la plantea. Sí, claro. Aguanta con la mano. Es clara la imagen. Demuestra la intención del jugador. Zbrum. Pereira arriba. Cravero. Sale Cravero. Tocó la pelota para Santiago Malano. Malano. Estaba adelantado López. Muy aislado del circuito de juego. Malano y López. Azcon Zabal. Pelotazo de Azcon Zabal. Sale. Capo Grosso. La cabeceaba Esgrun. La regalaron para Montiglio. El centro de Montiglio. Llegó la pulga de vuelta. No sale pulga. No sale. Es para agarrarse la cabeza y lamentarlo Martínez. Es bueno la llegada. Y el anticipo para la cabeza. Las pelotas rebotan al defensor que lo acompaña. Es muy bueno lo del defensor atlético de Rafaela. Cómo está la gente. Todos de pie. Viene el centro. Al primer palo. Esto será saque de arco. ¿Por qué decimos que lo del defensor atlético de Rafaela es bueno? Porque si se queda mirando es gol del cuadro de Tucumán. Cuando uno no llega. Cuando uno defensa llega a la pelota. Lo mínimo que tiene que hacer es incomodar al hombre que va a impactar con el balón. Para que no llegue libre. Para que no aparezca cómodo. Y esto es lo que hizo alguien que terminó prestando la cabeza. Para que la pelota rebote. Y se transforme en un córner. Bresan. La pelota le queda a Pereira. Pereira. Granero. Se mete y se mete. Lo libre. Es para la formación local. Musto que toca para Zarría. Zarría la abre por el medio. Finalmente la pelota viene para Rodríguez. Recupera. Y le pegan a Cerrío buscando a Malano. Malano y López. 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 Penal. ¿Esto no es penal? Lo va a mostrar a López. ¿Esto no es penal para Atlético de Rafaela? Yo la quiero ver de vuelta Martínez. Bueno, yo te la voy a mostrar. El árbitro no dudo. López le dice al asistente. Yo es vos el que tenés que colaborar con el árbitro. Lo cierto es que el hombre de amarillo estaba un tanto lejos. Esta es la acción. El toque atrás es de Paez. Todos están perfectamente habilitados. Es difícil de esta imagen, ¿no? No, no hay pena. López. A ver acá. No, no hay pena. Malano. Ya en el arquero. La tiene Ilschuk. La pulga. Y es por el árbitro, ¿eh? Rodríguez. Rodríguez. ¿Quién se la quita a Rodríguez? ¿Quién lo ayuda a Rodríguez? Musto. Aguanta el café. Viene Rodríguez. Se pone. Se mete. Lindo juego tenemos. 0 a 0. Tiene el ritmo. Hay mucha gente. Los dos quieren ganar. Viene Rivolsi. Viene Rivolsi. Rivolsi la cambió para Juárez. La marca de Dematei. La pelota para el café. La presión de Mengui. La salida de Dematei. De una manera de decir. Lateral que es para Atlético de Rafaela. Pero está despertando el equipo de Santa Fe. Se está dando cuenta que puede jugar. Que si lo espera, se suicida. ¿Alguna protesta de Marcelo Fuentes, Lema? No. Brazos cruzados atrás. Tranquilo el técnico de Rafaela. No habló mucho después de la jugada del penal. Se quejó, obviamente, del supuesto penal. Perdón. Se quejó, obviamente. Pero ahora está tranquilo el técnico de Rafaela. Se equivoca Atlético en la mitad. Recuperación de Musto. Viene Musto de Derribar. Un tiro libre que será para el decano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta cuándo van a seguir pegando? No hay amarilla. No hay amarilla que lo está dando en el banco, Tucumán. Esta es la falta que le da otra pelota quieta. El técnico de Tucumán. Suma faltas Atlético de Rafaela. Suma ilusión Atlético a Tucumán. Balón parado. El surdo es arriba. Bueno, mejoró el pulso. ¡Mirá, mirá, mirá! Hizo el ejercicio con el calitecno. Derechito, trajo la regla. ¿Te andaba bien para la mano del chava? Más o menos. ¿Será el tapé? ¿Será Rodríguez? ¡Veremos! ¡La pulga! El arco para Atlético de Rafaela. No va a faltar el que nos anuncie que el calitecno era para mejorar la caligrafía. Pero. ¿Qué permitía valorar tu pulso? Para sacar la pelota. Bresán. Buena presión. La tiene Atlético. Puede venir. ¡López! Casi la cuelga del ángulo. Jonathan, lo que te perdiste. Era el 1 a 0 para el equipo de Santa Fe. Esta jugada con aquella de la chilena dentro del área de Atlético de Rafaela. Que tapó muy bien Capogroso. Son las dos mejores del partido. Vean como a partir de animarse a jugar más adelante. De tomar la decisión de compartir el balón con el rival. Atlético de Rafaela demuestra que está para soñar con el ascenso. Excelente juego colectivo. Una jugada rápida por la precisión y que también, como alguna del cuadro de Tucumán, mereció terminar en gol. Y la historia dice que estamos 0 a 0, pero eso, a puro merecimiento, estamos en la cálida noche de Tucumán. Está linda la historia. Fecha 22. Torneo efectivo. Sí, el sí ya lo tenés. En producción de torneos y competencias. Hoy a cargo de Juan Martín Morales. Con un broño en la asistencia. Con Di Bucci en la dirección. Se enojó Riboira. Montiglio. Viene Montiglio. Toca la pelota para Granero. Mal control de Granero. Pippo Cáceres. Tocando la pelota para Rivolsi. Quiero decir esto. Había un jugador atlético de Tucumán en el piso y los compañeros no tiraron la pelota afuera. Falta de Granero, no. ¿Sabes por qué lo destaco Martín? Porque después se reclama airadamente cuando pasa al revés. Cuando hay caído un hombre y el rival es quien no tira el balón afuera. Ha molestado por lo anterior Cáceres. Es el tercero que tiene Rafaela. Valía a la amarilla. Por esta falta. Uy, qué mal va. García. Malano, García. Viene López. Juárez llega. Se va a habilitar. El que estaba fuera de juego era López. ¿Cuánto marca su cronómetro? 35 minutos pasaditos. ¿Qué le parece? ¿Qué le dice? Este partido está equilibrado a esta altura. Lateral de la crema. A ver si viene el centro para Malano. López. Se durmió López. Atón Sábal. Cayó el jugador de Atlético de Rafael. Pero se desmoronó solo. Puso un golpe en la cara. ¿Le pegaron antes? Ahí está la acción. Mirá. Acá nos sacamos todas las dudas. Hay un manotazo hacia atrás. Ya es con Sábal. Entiendo que el golpe existió. Como también la exagerada caída del hombre Atlético. Muchachos, no... No exageren. No distorsionen un partido que no lo amerita. Parece que fue sin querer. Puede, puede. Bueno, Belgrano, Chacarita, Aldo Sibis son los que están peleando arriba, ¿verdad? Sí. No descontamos en esa lucha a Quilmes. Bueno, pero está un poquito más relegado. Bueno, lo que quiero decir es que todos ellos, más unión, deben venir a Tucumán. Bueno, para quienes se subrayan. Cuesta mucho ganar afuera, ¿no? De hecho, fue a May cuando sale de Quilmes. Se han dado la posibilidad de que Atlético siga sumando en casa, ¿no? García. Espera Rivolsi. Rivolsi. Granero, qué marcas, arriba que sale. Puede tocar la pelota para Montiglo. 37 tenemos. No me dijo nada del Cerro San Javier. Muy lindo, muy pintoresco. Estuvimos paseando por Tucumán. A 1.200 metros de altura. Algunos se apunaron. Nosotros aguantamos. Está el Cristo Redentor. Algunas fotos llevamos. Tucumán es la primera parada para aquellos que hacen la excursión del norte habitualmente. Tucumán, Salt, Jujuy. Musto que recupera. 38 se van a cumplir. Musto, qué bien el ex Quilmes. Levantó la pelota para Dematay. Y enganchó, viene de Dematay. Tocó por el medio. Se acomoda y le pega el capé. Tiré revancha el capé. Sí, pero en este caso un tirito. Y tenía pase Martínez. Sí, pero está buscando lo que vos destacaste en tu relato. Revancha. Porque quedó caliente después de poner la pelota sobre el palo. La segunda ejecución del tiro libre desde el punto del penal. Cravero para Juárez. Juárez. Le queda a Malano. Recuperación del arquero Ischuk. Transmite seguridad Ischuk. Pereira. Juárez que va. La gente empieza a levantarse, a gritar otra vez. Por este equipo. Por el tucumano, el decano. Pereira. Mengui. Malano. López. Malano. Granero. Marca, recupera y toca. Rivolsi. Qué buena. Esta viene para Juárez. Alarga Malano y López. Equivoca Juárez. Gana Satanás. Mete Dematay. Pone García. Espera Cáceres. Viene el equipo de Marcelo Fuentes. Juárez. Balón por la derecha para Juárez. Tiene centro la carrera. Juárez escapó. Se metió en el área. Sacó centro ahora. Buen anticipo de Asconsaba. Lateral para la crema. Bueno, acá está lo que decíamos en algún momento de este primer tiempo. Vos te parás 4-4-2. Tiene que salir por afuera. Juárez está parado como volante por derecha. Medio campista por afuera. Sobre ese sector. Bueno. Acá llega al fondo. Es lo que tiene que hacer para después desacomodar una defensa que retrocede. Metiendo una pelota hacia atrás. Es mucho más equilibrado el partido. Casi 42 equipos que quieren jugar en primera. Desde el monumental tucumano. 0 a 0. Está mejor atlético de Rafael. Al remate al arco desviado. Saque de arco que será para el decano. Sí, pero la balanza todavía está del lado de los tucumanos. En cuanto a manejo de pelota. Situaciones generadas para convertir. Lo que le decías que está mejor que en el arranque atlético. No mejor que el decano. Ah, sí, por supuesto. Considerablemente ha mejorado el equipo de Fuentes. Me parece que se animó. Se dio cuenta que no había que esperar. Es el punto débil, eh. Es el de más bajo rendimiento en el equipo de Rivoira. El centro atacante. Por lo menos el número 9. Para 3 en 1 la recuperación de Luis Cambión. Cravero. Cravero pasa. Malano le pica. Cravero viene. Satanás Páez. El ex Olimpo, el ex Independiente levanta. Mañana juega Independiente Sportex Sport con Gimnasia. Qué lindo desafío para el equipo de Santoro. Rodríguez, la gana, la pulga. Viene Rodríguez, viene Rodríguez, viene Rodríguez. Hasta ahí. La experiencia, la sabiduría de Carnilo para sacar la pelota. La última vez que ganó Independiente en el bosque fue con el gol de Mazzoni. Falta de musto. Sí, tiene algunos partidos memorables ahí. Alguna vez ganó por goleada. Aquel equipo de Brindisi hizo 5. El primero lo había convertido Ríos. Los digo, no gana con frecuencia en esa cancha. Y esta vez no va a ser la excepción en cuanto a dificultades. Porque ha mejorado el equipo de Madelon. Y Independiente está en deuda con su gente, ¿no? Es apenas una muestra lo de Racing. Montiglio, Montiglio para Juan Pablo Pereira. Viene Pereira. Carnilo marcó, recuperó y salió. Muy bien, el 2 de Atlético. Y quiero decir con esto, el mismo equipo que dio lástima frente a San Martín de Tucumán le ganó a Racing. Bueno, ahora arranca la historia. Uno debe confirmar semana tras semana, mejorar. Para poder hablar definitivamente de una evolución, de un crecimiento. Falta contra Cravero. Que ahora está jugando más por el centro del mediocampo de Atlético de Rafaela. Se ha tirado más ribols y a la izquierda.